¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta reunión que tenemos con el profesor John Lederach. Él ha llegado a Lima para participar en el X Congreso de Mediación, al que además acuden otros expertos, especialistas en temas de resolución de conflictos, de transformación de conflictos, estudios de paz. El profesor Lederach ha tenido la amabilidad de concedernos unos minutos para conversar. Él es doctor en sociología, hizo estudios de historia, estudios de paz, pero sobre todo ha hecho reflexiones muy profundas sobre la naturaleza de los conflictos y las posibilidades de la paz en el mundo. Profesor Lederach, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Muy bien, muchas gracias. Yo quería preguntarle en principio, ¿cuáles han sido las principales influencias que recibió usted para decidir un buen día tomar este camino de trabajar por la paz en el mundo? Claro. Bueno, yo creo que para mí empezó bastante joven, con una preocupación de buscar la manera que la vida vocacional tuviera un camino cercano a los valores principales que yo tenía como persona, sobre todo en el entendimiento de cómo crear mejor la comunidad humana y poco a poco iba en la dirección de que sería muy interesante estudiar la paz como una forma concreta y académica, pero también muy práctica. Y tuve el gran lujo de entrar precisamente en el momento cuando en los años 70 empezaba a darse como posibilidad académica en las universidades, que ahora está muy, muy repartido del mundo, pero en aquel entonces no fue fácil buscar lugares que tenían esos estudios específicos. Entonces tenía el gran lujo de combinar cosas prácticas con el estudio académico y siempre ha sido lo que nosotros llamamos pues un practicante académico. Uno que trata de entender y estudiar y crear teoría según la experiencia en el campo, en el terreno de la aplicación concreta. ¿Y qué lugar ha ocupado su fe cristiana? Porque tenemos entendido que usted es menonita. Sí. ¿Y qué caracteriza en realidad a los menonitas que hace que tengan esta proclividad a desarrollar la paz y a practicarla? Bueno, la iglesia menonita de la cual vengo y todavía participo, surgió en la reforma del siglo XVI. Surgió con unas características en la reforma, lo que a veces llaman la reforma más radical de la reforma, pero no era en cierto sentido radical en el uso moderno de la palabra, sino en la idea de que buscaba raíces. Y las raíces principales de la fe fue de que la vida de Jesús es un ejemplo que marca una forma de vivir y convivir. Y esto, sobre todo en la iglesia menonita, ha sido, entre otras cosas, pues una postura de pacifismo frente a la violencia. Entonces nosotros no hemos participado en lo que ha sido reclutamiento militar históricamente en estos siglos, y mantenemos una postura de objeción de conciencia, es decir, de no prestar todo lo que es el camino de aprender y eso para mí me dejó unas huellas muy concretas, porque si uno tiene esa perspectiva de que debe haber formas no violentas de buscar la salida a la conflictividad humana, no es puramente a nivel del idealismo, es algo muy práctico, ¿cómo se hace? Y era precisamente ahí que nosotros, por el sentido de servicio a prójimo y por la idea de que debería haber formas distintas y mejores de trabajar los conflictos que yo, de joven, empecé a trabajarlo. Lo que me interesaba precisamente era la posibilidad de que es posible y es práctico. Y lo que uno encuentra en el mundo es que mucha gente está buscando eso. O sea, no hay lugar en el mundo donde la gente no busca, mira, cómo hacer para tener una seguridad que no depende de estructuras autoritarias, militares o de formas muy, puede así decirlo, armantistas, que sostienen la capacidad de ser una comunidad humana que vive en paz. Entonces, tuve, como decía, el lujo de que lo teórico se combina con lo de la fe y se combina con cosas muy prácticas. Sobre la marcha aprendí, entre otras cosas, pues la mediación, conciliación de procesos y también la construcción de paz que desde los años 20 es lo que he venido trabajando. Pero la década del 60 y el 70 fueron también años de grandes cambios culturales. Los jóvenes, por ejemplo, en mayo del 68 en París hablaban de que había que hacer el amor y no la guerra, seamos realistas, pidamos lo imposible. Y eso se extendió por muchos centros académicos especialmente y entre los jóvenes y los obreros de varias ciudades occidentales, ¿eso tuvo alguna repercusión también en su mundo juvenil? Sí, no, lo tuvo. En mi caso en particular, en Estados Unidos, durante las primeras guerras mundiales, en la guerra de Vietnam, tuvimos el servicio militar obligatorio. Y durante las primeras dos guerras mundiales no había como muchas alternativas. Entonces mis abuelos y mis abuelos y demás, pues pasaron un tiempo a veces en la cárcel por no prestar el servicio militar, no querían llevar arma. Pero durante la guerra, la segunda guerra mundial hasta la guerra de Vietnam, se desarrolló con la iglesia meronita, la cuacra y la de los hermanos, hay como tres o cuatro iglesias históricamente pacifistas, se desarrolló alternativas al servicio militar. Y en lo particular yo llegué al momento en que al finalizar la guerra de Vietnam, todavía esa plataforma de servicio alternativo de tres años, que fue un tiempo más extendido, me permitió hacer un servicio alternativo voluntario. Y quise, bueno, ahora entrando en el mundo muy personal, yo tenía mucha ilusión en ir al Medio Oriente, muy específicamente, a trabajar todo lo que es el área de relaciones entre palestinos e israelíes, es lo que yo quise hacer. Pero precisamente en ese momento, que fue más o menos a mediados de 70, hubo una escalada de conflictos armados allá, y cerraron algunos de los procesos y me mandaron a Bruselas. Y curiosamente en Bruselas estuve yo en una casa de más de 30 a 40 estudiantes, principalmente de las colonias de Bélgica, que eran en aquel entonces salir Ruanda y Burundi, más los países francófonos, como África de Oeste y el de Norte. Y estos fueron estudiantes llegando a estudiar en las universidades, pero llegando de países donde estaba en camino por revoluciones violentas. Entonces, en las noches yo tenía como mucha oportunidad de estar en conversación directa con personas que cuestionaron mucho los valores más profundos pacifistas. Esto coincidió precisamente con que varias universidades empezaron programas hasta la maestría en el estudio de transformación de conflictos y construcción de paz. Entonces, yo tenía a la vez acceso al mundo universitario juventil, que abogaban principalmente por la revolución armada en África, o sea, estaban en medio de ese proceso. Y además, los ciclos de violencia que se dio en Ruanda y en Burundi, nosotros los vivimos allá en la casa donde yo servía de voluntario. Entonces, pude palpear de una forma muy cercana la profundidad de las creencias de la gente que veía que no había otra alternativa que no tomar armas, fue su argumento. Conjuntamente con estudios que decían, tenemos que buscar la manera de desarrollar mejor y mayores condiciones y mecanismos de respuesta a esa cuestión. De ahí, para completarlo un poco, porque eso empieza a tocar aquí en Latinoamérica, me fui a vivir como unos cinco años en Barcelona. Yo estuve mucho tiempo en Europa. Pero cuando yo llegué a Barcelona fue en el año 77 y 78, que fue precisamente después de la muerte del generalísimo Franco. Fue uno de los últimos países en Europa que tenía una dictadura militar. Y me dedicaba, en mi primer libro de investigación, me dedicaba a estudiar el movimiento no violento, que había surgido en los últimos años y décadas de la dictadura de Franco. Y fue muy interesante porque yo logré entrevistarme con todos los personajes que estaban como frente a la, por así decirlo, la lucha no violenta de cambiar una dictadura militar que hubo en aquel entonces. Y esto me permitió de nuevo, y sobre todo estando en Cataluña, en Barcelona, me permitió estar muy cerca en un proceso de cambio político, pero importantísimo. Porque en esos años pude vivir las primeras elecciones en más de 40 años que se dieron en España. El paso de una dictadura a lo que es las formas ahora democráticas que tienen, pero también el surgimiento de las regiones y países que existen, coexisten en España como Cataluña y País Vasco y otros. Y logré tener un entendimiento profundo de lo que significa sentirse conectada con una identidad histórica, cultural, con un sentimiento fuerte de exclusión, de acceso y participación en el sistema político que permita que uno decide sobre cosas más locales y regionales y nacionales. Y fue testigo también del último intento de los militares franquistas de retomar el poder en el asalto a la corte de Tejero. Yo lo acuerdo demasiado bien, porque estuvimos precisamente, porque cuando salió ese famoso coronel Tejero, lo estábamos mirando nomás en la tele cuando salió. Y estaba con, por lo menos, seis o siete de los amigos más cercanos de Cataluña. Y palpear el nivel de miedo que entró en ese momento de que todo eso iba de nuevo a una vida de dictadura y vivir un momento donde un país está tratando de renacerse en cierto sentido. Eso me dio mucho la plataforma que me ayudó mucho aquí en Latinoamérica. En ese momento, Adolfo Suárez da un ejemplo a toda España y se queda en su escaño, cuando todos los demás se juntaron. Muchos se bajaron y salieron de Corea y él se quedó. Siendo en ese momento ya una figura políticamente un poco venida a menos, porque justamente estaba en un proceso de recambio. No siempre pasa siempre, pero es muy típico de que las personas que ayudan en la transición no siempre son las personas que salen con mayor capacidad de poder después. Gorbachev es otro ejemplo en la Unión Soviética. Pero ahora se está revalorando la figura de Suárez. Sí, yo creo que... Y además ha tomado mucho tiempo. España está, por ejemplo, en toda la cuestión de qué es lo que significa, una comisión de verdad de la guerra civil. Porque los últimos que participaron en aquello ahora están muriendo. O sea, eso dura tiempo. Así es. La pregunta, la duda que tenemos profundamente, profundamente en los estudios de paz es cuándo termina una guerra. Porque no termina con la firma de papel. No termina con el acuerdo. Tiene su lega, ¿verdad? Sí. De manera transgeneracional. Todo lo que es la violencia vivida durante décadas que hay en paz. Usted ha mencionado las grandes guerras del siglo XX. La humanidad pasó por circunstancias de horror que muchos pensaron que no se iban a volver a repetir. Adorno decía, ¿cómo escribir poesía después de Auschwitz? Sin embargo, cuando se desintegra Yugoslavia hubo limpieza étnica. En Ruanda murieron casi un millón de personas. Actualmente, Siria se desangra. La primavera ha sido muy pasajera. ¿Qué es lo que los humanos no hemos aprendido? ¿O qué es lo que Occidente no entiende de Oriente? Sí. Bueno, es una buena pregunta para todo un curso de semana. Sí, me imagino. Seguro. Mira, los patrones que sabemos de que la... Sobre todo el año que se marca como muy significativo es el año 89, con la caída de la Unión Soviética. En ese momento, lo que había como guerra fría, como lo llamaron durante esas décadas, no era una guerra fría en muchos lugares del mundo. O sea, que los grandes poderes entre Estados Unidos y la Unión Soviética tenían en juego toda una serie de lugares calientes, no frías, como pueden ser Vietnam, como pueden ser Centroamérica y otros lugares. Y a partir de 89 se abrió toda una serie de cosas que fueron patrones importantes que ahora logramos entender cómo son, por así decirlo, la conflictividad armada en el mundo. Mientras que los Estados Unidos y la Unión Soviética o Rusia y todo lo demás, que empezó a salir como naciones distinguidas de nuevo en todo el bloque del oeste, mientras que esto empezaba a tener más relación, entraron allí una serie de expresiones que siempre estuvieron, pero estaban como un poco controladas por lo que fue el modelo bipolar en el mundo. Y mucho de lo que pasó tenía ciertas características a partir de los años 90 hasta, bueno, más o menos recién todavía tenemos mucho de eso, que la mayoría de las guerras son internas, no son internacionales. Hay internacionales, como sabemos, en Irak, Israel, Palestino, Medio Oriente, hay varios lugares donde sí han habido, o más recién en Ucrania, con Rusia, etc. Pero la mayoría de los conflictos armados fueron conflictos internos, pero internacionalizados. Es decir, que el desplazamiento de personas afectadas van para las fronteras, hay alas de refugiados que pueden pasar, los que se pelean son del mismo país, en ese sentido. A menudo hay fisuras que son fuertes de identidad, que pueden ser religiosos o de edicidad. O sea, hay toda una serie de cosas que empiezan a reclamar a nivel internacional, que nosotros no hemos tenido todos los mecanismos necesarios para responder bien a lo que son conflictos internos y no internacionales. Y en las Naciones Unidas, Butro Butrogali, por ejemplo, puso un documento que empezaba a hablar de la necesidad de construcción de paz, de un modelo nuevo que incluye la prevención hasta la transformación después de un conflicto. Empezamos a tener mucho más apoyo a los procesos de apoyo y de mediación en esos lugares, y es ahí donde, precisamente en mi propia trayectoria, yo tuve la experiencia en Nicaragua, en Salvador, en Guatemala, que fueron contextos de guerras civiles, guerras dentro de un país. Colombia es otro ejemplo que ha durado mucho más tiempo. Pero donde el modelo tradicional internacional de diplomáticos, de todo lo que es la diplomacia, no correspondía directamente a lo que son conflictos internos. Porque, típicamente, con un modelo diplomático, uno tiene ya arreglado quién es que representa. Cuando mandamos un embajador a que hable con otro embajador, de ahí es... Pero aquí había problemas de entender cuál es la representatividad adecuada en un diálogo donde hay grupos varios armados, donde el gobierno central se ha visto debilitado bastante. ¿Cómo es el diálogo cuando se tiene que construir? Y lo que va saliendo, por lo menos en mi trabajo, es el entendimiento de que la construcción de la paz no es exclusivamente entre personas de élite, nivel élite, sino que abarca a toda la sociedad. Entonces, empezamos a desarrollar un poco más la idea de que hay, a la vez, múltiples niveles de procesos de paz. No uno. En esa perspectiva, usted tiene fe en el proceso de paz de Colombia. ¿Qué es lo que distingue a este proceso que ya lleva tres años? El Papa acaba de decir que esta vez no nos podemos permitir fracasar en el proceso de paz. ¿No es cierto? Pero, ¿qué diferencia este proceso de los intentos anteriores, que han habido varios? Lo primero es que hubo una fase secreta de preparación que duró bastante tiempo, apoyado principalmente por la facilitación de Cuba y de Noruega, que son los dos facilitadores reconocidos en el proceso. Y esa fase de preparación, o lo que nosotros a veces llamamos la pre-negociación, que, obviamente, cuando uno va directo y rápido a una negociación sin una adecuada preparación de andemano, el marco, el esquema, a menudo viene abajo, más rápido. En ese caso, el marco tenía varias cosas que no existían en otros momentos. No sabemos todavía si son todos recomendables, pero es diferente. Uno es el de que iban a negociar sin cese al fuego. Eso principalmente por la excepción del gobierno, no necesariamente de las FARC. Eso significa que uno está negociando mientras que todavía sigue el conflicto armado. Esto requiere, por lo tanto, un compromiso de seguir negociando si o no pasan cosas en el terreno. Bueno, este pequeño compromiso ha sido fuertemente importante en el proceso de ello, porque ha habido, ha habido, pues, entre otras cosas, muertos, confrontaciones militares. En algunos casos han habido secuestros, una serie de cosas que fácilmente podrían afectar las negociaciones, pero porque tenían ese compromiso, seguían en Havana, seguían hablando. Segundo, prepararon su agenda. Y la preparación de agenda se redujo bastante todo lo que se podía abarcar a los temas más importantes, centrales y de profunda raíz del conflicto armado, que tenía que ver, entre otras cosas, con cuestiones como tierra, política, participación, seguridad, participación política, participación más allá de la mesa, de las formas que deben generarse, y la cuestión de droga. Todos los temas más importantes están en la mesa y con debida, bueno, con un proceso debido de atención a cómo son las diferencias que tienen y cómo logran tener entendimiento. Y con un pequeño eje que es muy importante, que nada está acordado hasta que todo está acordado, que permite que ellos logran entendimiento, pero no necesariamente significa que han terminado. Ahora, eso crea otro tipo de problema que ahora mismo, después de tres años, vemos en Colombia. Uno, que la percepción pública es de que va demasiado lento, y que no estamos diciendo que va a terminar o no, esa cuestión simplemente van a hablar sin fin. Es una percepción, o sea, la parte pública no ha sido fácil de manejar. Segundo, algunos de los temas tocan profundamente la duda o la pregunta de si o no van a poder controlar la no repetición de violencia. Y en Colombia, por ser una guerra que casi llega ahora a seis décadas, el fenómeno más predecible, según todos los espacios donde ha habido desarme y cese a fuego con grupos amados, es la capacidad de resiliencia. Lo que significa no repetición de una manera que permita que el gobierno logra gobernancia. Pero que también se reconozca, pues, los grupos que están negociando. Este es, en ese momento, creo que el punto más claro. Sí, un mecanismo también de incorporación de estos grupos a la vida política regular. Y con dudas muy concretas, porque comparativamente en otros lugares hay distintos modelos. A veces la entrada en la política significa una forma de amnistía. Uno deja de tener armas, pero logra tener participación. Y la participación más adecuada requiere que personas participen directamente. Y representar la lucha, entre comillas, en la esfera política, sin armas, requiere, pues, todo un proceso de crear partidos políticos y participación política. Pero en un lugar donde ha habido abusos tremendos, colectivos y sostenidos de derechos humanos, de derechos colectivos de la gente. O sea, las víctimas tendrían derecho a decir, ¿por qué volteamos la página tan rápido sin haber hecho justicia? Todos, de alguna forma, también han participado en lo que ha sido, bueno, la fisura tremenda de respeto a derechos humanos y derechos colectivos. Cuando hablo de lo colectivo en Colombia, no es que yo a ti te he hecho algo, es que comunidades enteras han sido desplazadas sistemáticamente. La violencia, la estrategia de violencia ha sido colectiva al lado de individual, o sea, buscar los líderes desaparecidos, asesinatos, etc. Pero también han habido lugares donde comunidades enteras han sido masacrados, afectados, desplazados, etc. Entonces, eso crea todo un nivel de dilema que para Colombia. Quizá el caso colombiano, digamos, si resultaran los acuerdos de paz, tendría que fijarse un poco en la experiencia peruana. Nosotros tuvimos una Comisión de la Verdad y Reconciliación luego de 70.000 muertos. Sin embargo, los resultados de la Comisión no generaron un gran consenso en el país. Ha habido demoras en las reparaciones, hay una sensación de que no se ha cumplido con la justicia, ya no se ha hecho justicia para las víctimas. Usted siempre ha dicho que eso de post-conflicto es un poco dudoso, que el conflicto en realidad continúa y en cualquier momento es posible que se produzcan algunos retrocesos. Eso también está considerado en el caso colombiano. Sí, sí, no, es cierto. Nosotros ahí, en la universidad, parte de la razón que yo tengo la duda en el lenguaje de post-conflicto. Sí. Es muy simplemente que después de la firma de un acuerdo, todo lo que es la implementación tiene que afrontarse con nuevas formas de que la conflictividad se produce y se expresa. No desaparece la conflictividad social ni armada. En Nepal, por ejemplo, donde he trabajado, en los primeros tres años después de la firma del acuerdo, surgieron más de 100 grupos armados nuevos. O sea que hay un fenómeno a veces de rearme o de armarse de manera distinta que tiene que ver con identidades concretas en ciertos lugares, etc. Pero en la investigación que nosotros hemos tenido, que tenemos lo que llamamos una matriz comparativa de acuerdos de paz en el nivel mundial, esa matriz contiene 35 acuerdos de paz, los más globales que se han firmado, y lo hemos venido estudiando año por año a través de una década para ver cómo ha sido la implementación y patrones de implementación en acuerdos de paz comparativos. Y entran temas, son temas concretos que los acuerdos contemplan, y tenemos más de 51 de esos temas, que incluyen, por ejemplo, comisiones de verdad, como comisiones de reparaciones, puede incluirse a fuego, toda una serie de cosas que contienen esos acuerdos. Lo que encontramos como a nivel global de ese estudio es que típicamente la implementación dura más tiempo de lo esperado. O sea, casi en ningún acuerdo, en marco de tiempo que pusieron, logró hacerse. Segundo, hay a menudo, un acuerdo de paz contempla, y aquí una razón en la que me gusta mucho la idea de transformación en vez de resolución en cuanto a esos procesos, un acuerdo de paz incluye como un paquete independiente de actuaciones que representan cambios que se tienen que dar en la sociedad. Por ejemplo, el cambio que hablamos ahora, de que uno pasa a ser un grupo armado, un grupo político. Es un cambio muy importante. O que un cambio militar-policial, durante tiempo de guerra, a menudo es un aparato dirigido a la guerra, pero en todo lo que es implementación, la seguridad de la comunidad tiene que entenderse de una manera distinta. Hay a menudo, en acuerdos de paz, cambios institucionales que se están dando. Ese paquete interdependiente tiene la curiosidad de que ciertas cosas necesitan secuencia, pero otras cosas van de mano con lo que pasa en un área, por ejemplo, de los acuerdos. Y lo que ha sido lo más débil es que la mayoría de énfasis más exitosos han sido en lo que ha sido el cambio militar-armado. Toda la parte de los acuerdos que tocan en el área militar, eso se implementa con más apoyos internacionales y con mayor éxito de tiempo. Es más lento, pero es con mayor éxito de tiempo. Pero todo lo que toca a nivel social, político, cambio institucional, va mucho más lento. Y allí hay muchas expectativas de que el acuerdo de paz, en principio, tiene que dar más acceso a la esfera política, o tiene que rendir más capacidad educativa o acceso. Una serie de cosas que no siempre la secuencia y el paso es el mismo. Eso empieza a crear una especie de vacío entre lo que uno esperaba y la calidad de implementación. Pero esto ocurre prácticamente en todos los conflictos, ¿verdad? Ocurre en todos los conflictos. Es la gran queja de sí o no. La solución es una fórmula política puntual, de momento, momentario, que simplemente es para quitar por encima el problema, pero no cambia de forma adecuada. Y además los actores, todos, el Estado, los agentes del mercado, las organizaciones sociales, tienen una resistencia a admitir la complejidad del conflicto. Y piensan que hay soluciones simples y rápidas y pierden la paciencia muchas veces. ¿Qué rol debe jugar ahí un especialista en el tema, un mediador? Yo creo que el éxito de un acuerdo de paz necesita algunos éxitos casi inmediatos. Así es. Pero también necesita una visión de lo que significa ese tipo de cambio. Y ahí donde, por lo menos nosotros hemos visto en los estudios, es de que son más débiles acuerdos que trabajan como de un modelo de arriba a abajo, de implementación, donde no permiten abrir más, mayor participación de la sociedad civil. Porque la construcción de la paz, parte de lo que requiere es de que se abran espacios donde la gente toma mayor responsabilidad, donde ellos mismos se sienten partícipes en los procesos de cambio y no simples receptores de que alguien le va a otorgar algo y que no más tienen que esperar que venga la solución a su problema. Y en parte eso requiere una reformulación de responsabilidad y participación que es igual con los acuerdos de paz como en otros países que no tienen acuerdos de paz pero que tienen conflictividad social. Y esto, entre otras cosas, necesita una integración más robusta entre lo local y lo nacional. Claro. Donde la combinación de cosas empiezan a trabajar en un conjunto de interdependencia y que crea condiciones que la gente a nivel local siente que son más capaces de hacer frente a los problemas y sostener diálogos necesarios, pero también se sientan acompañados por las instituciones que también sirvan a las necesidades básicas que ellos tienen y aseguran la seguridad mínima en sus comunidades. Y esto para mí ha sido uno de los retos más grandes porque típicamente lo que tenemos es mucha queja de abajo y muchas instancias bajando, pero no se han creado una idea de interdependencia de cambio que es muy, muy importante a mí me voy a ver en cuanto a la transformación del conflicto social. Y ya para terminar, ¿cómo ve usted el papel de las instituciones de derechos humanos? Una institución como la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, en el caso nuestro jugamos un papel de monitoreo, intervención, en algunos casos facilitamos, mediamos procesos de diálogo. ¿Es indispensable tender esos puentes entre Estado, sociedad, sobre todo en sociedades tan heterogéneas como la nuestra? Sí, no, indispensable, muy importante, porque tiene que ver con lo que son características o valores principales de lo que significa recrear un sentido común de familia, de país. Los puedo nombrar. Y la transparencia tiene que ver con un reconocimiento de qué ha pasado y cómo ha pasado y quién es responsable. Y a veces esta falta de simple reconocimiento y transparencia crea condiciones donde la gente ve que hay como una especie de control manipulado de las cosas que benefician unos a otros. Y creo que la Defensoría del Pueblo, uno de los grandes aportes que hace es que crea una transparencia más eficaz y de todos, que crean condiciones básicas de convivencia. Sin eso no hay esa condición básica. Segundo, ayuda mucho a retomar lo que son los derechos humanos. Es una expresión de compromiso a respetar la dignidad humana de las personas y las comunidades. Y creo que lo que muchos buscan es que la conflictividad ha tenido un impacto de quitar esa dignidad básica. Y lo que pidan es tener una capacidad de que se reconozca como una persona, una comunidad digna. Y creo que la Defensoría del Pueblo ayude a nivel nacional y local a que esa expresión de dignidad empiece a encarnarse. Tiene sentido. Sin eso, derechos humanos no es lo que se pone en papel. Derechos humanos es volver a tener un respeto fundamental a la dignidad humana, porque eso es lo que crea comunidades, lo que crea naciones, lo que crea la familia, que somos como seres humanos. El tercero, muy a menudo hay falta de claridad del proceso. La gente a menudo se siente excluido o que hay cosas injustas. Su queja principal no es simplemente lo que le ha pasado, sino que es un proceso que ha sido injusto. Y sin instituciones que aseguran de que hay como una especie de manera de regular, con reglas justas, lo que es el convivir, ese problema de injusticia procedimiento es muy, muy fuerte para muchos. Y allí es donde lo que yo he visto en muchos países, el sentido quizás más profundo, donde radican el sentido de amargura, donde la gente se siente más amargo, es por el sentido de exclusión. Porque nosotros no importamos. Estamos excluidos de los procesos. Y eso significa, no solamente no tenemos acceso a recursos, no tenemos acceso a un proceso que vemos como un proceso justo. Y creo que la Defensoría del Pueblo lo que asegura es que los procesos son transparentes, pero a la vez justos y adecuados, y que permitan una participación adecuada y que respete la dignidad humana. Y ahí es para mí lo principal que trata de asegurar. Muchas gracias. Sí, cómo no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!